Te tienes que sentir como que vuelves un poco a las raíces del ser humano. Tienes que sobrevivir y funcionar lo mejor que puedas, buscarte la vida. Bueno, son 100 horas que estás con uno mismo, ¿no? Para pensar, para evadirte, para disfrutar. Poder tener ese tiempo para ti sin distracciones es brutal. Vamos mejor de lo que pensábamos, porque he venido con angina y ayer lo pasé francamente mal. Llegué gracias a mis compis y hoy me he despertado mucho mejor. O sea, al final no sabes de lo que tu cuerpo es capaz. Hoy parece que estoy mejor y, bueno, nos quedan ahora menos de 100 kilómetros para llegar al camping, a Córdoba. Y ahí vamos, Pauli, ¿a que sí? Tenemos ganas de comer, que vamos a parar ahora en el pueblo y nos echaremos un café que nos dé un pum para esta tarde y ya está, chicos. Yo estoy acostumbrado a montar en bicicleta dos horas que tengo a mediodía, un rato antes de irme a trabajar, un rato antes de que se me haga de noche cuando vuelvo de trabajar. Entonces, el poder salir y disfrutar y ahora paro a comer, ahora para tomar una Coca-Cola, ahora para tomar un café, eso es brutal. La leche, qué hambre. Para mí el perfil es súper importante porque me ayuda un poco a gestionarme. Entonces, ayer conseguimos llegar hasta Ciudad Real, que era el 227. Ahora mismo estamos aquí en La Conquista, que es el 330, y queremos llegar para dormir esta noche en el camping, que es el 418. Estaríamos aquí y para el resto de días nos quedaría esta parte, que, bueno, aquí hay muchísimo, muchísimo desnivel, poco a poco. Si tuviera que recomendar esta prueba, lo haría por la parte troglotita. Tienes la sensación de que no necesitas nada, que tenemos muchísimas cosas en casa que no hace falta nada. Llevamos aquí una semana casi y llevamos un par de bolsas. La verdad es que no pensaba del todo que fuera a ser así la experiencia. Venía en plan vacaciones y han sido unas vacaciones, pero más duro de lo que pensaba. Sí que es cierto que no estoy acostumbrado a este tipo de pruebas, pero bueno, yo creo que repetiré. Dura, 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 pero hoy me está gustando más, ¿sabes? Ayer pensaba que era el día fácil y no. Es que ayer había mucha piedra, al final eso te cansa mucho. Yo creo que la bici te enseña a apreciar las cosas. Cuando hace mucho frío, aprecias un rayo de sol y cuando hace un día como hoy, abres así las alas y te oxigenas con un poco de viento. Contamos 30 y le damos cada una, ¿vale? No, pero le doy yo, le doy yo. ¿Seguro? Sí. ¿Coge o no? Sí, has subido súper bien el puerto, ¿eh? Tienes unos huevos. Tocala, a ver qué opinas. ¿Ha visto lo que hemos tardado? Nada. Sí, lo hemos hecho a Drede para descansar. Bueno, ya está solucionado. A volar. No tengo fuerza ni va a abrir en acuarios. Chiqui, que hemos hecho un puerto de 8 kilómetros. ¿Cuándo lo compras? O sea, cuando hemos, ¿te acuerdas que antes hemos visto el perfil? No, no, o sea, yo no veía eso en el perfil. Vámonos, vámonos, vámonos. Muy bonita, pero esto es muy duro. Nosotros estamos acostumbrados a hacer 25 kilómetros, 20, 15, claro, nos meten aquí, gallumbos. Es que somos nosotros, sí que somos globeros, pero de verdad. ¡Qué tabuana! Estas son horas, ¿eh? Estas son horas. Bueno, vamos a sellar. Estamos... Oye, sois todos unos putos cracks. No sé dónde estamos. ¿Pero se oye la voz? Sí, hombre, claro. ¿La tuya sí? Enseñame la experiencia. El nombre del padre, de Kilómetro Cero y del Espíritu Santo. Vale, quieto, ¿eh? Mátame, gracias. Esto no se ponía aquí, en la discoteca. No, yo me he hecho... A veces es un chaval, pero me he hecho algo así. Y a los 100, empiezan las subidas. Así que yo igual, pararía en Osuna. ¡Oye, una! Durante estos kilómetros vamos Paula y yo hablando de todas las cosas que hemos hecho juntas este año, que no han sido pocas, y de la suerte que tenemos de poder encontrar una persona con la que puedes compartir esto, que tenga tu misma energía, tu mismo concepto de cómo quieres afrontar un reto como este, y bueno, son unas afortunadas. Prober ha sido una pieza fundamental. O sea, sin él nada hubiese sido posible. De las etapas y de las 14 horas que hemos llegado a estar en bicicleta montados, todo. Hemos sabido estar callados, hemos sabido reírnos, hemos sabido sufrir, y bueno, y la verdad es que ha sido todo. ¡Pita madre, todo plano! ¿Y ahí en contra? ¡Qué jajaja! Todo llano. ¿Nosotros qué tal? ¡Muerta! Solo quedan 2.800 metros de nivel. Al lío. Al lío. No sé si... Al lío. Kilómetro 94. Vamos a ver si comemos algo, aunque las dos ya damos el estómago revuelto. Pero bueno, a poco a poco. Bueno, Paola, ¿qué onda? Arrancamos de nuevo. ¿Has echado siesta? Sí, un poco. Un poco. ¿Y mejor? Necesario. No te creas. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando pedaleo ibas ahí en silencio, ibas sufriendo y tal, este año lo personal ha sido un poco duro y piensas en, bueno, pues en sacar fuerzas de los que no están. Así que bueno, cuando piensas que no puedes más, pues dices, venga va. No sé si supongo que será mentalmente, pero es como que te empujan, ¿no? En sacar una fuerza cuando ya no la hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, último no día, última etapa, vamos a intentarlo. Las fuerzas son escasas, pero bueno, dicen que cuando ya estás acabando vas solo, así que a ver si es verdad y vamos solos, así que nada, vamos a por ello. Gracias. Vamos a ver el plato fuerte al último día, ¿no? Subida es máximo al 7%, no puede subir ni el cucho. Imagínate. Sí. Bueno, pues que bueno, al 14 ya. Yo lo quería y perdé. Acabamos de parar a comer, estamos peor que antes. Pero con más esperanzas porque estamos más cerca, así que vamos a ver si lo conseguimos. Esta noche os diría que nos la vamos a pegar grande, pero no sé yo si tendremos el cuerpo para muchos frutos. Así que vamos al lío. Vamos a acabar. No. 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 ha sido muy duro. O sea, yo me he muerto tres veces, pero me he muerto. Me he dormido así y me he vuelto a despertar. Gloria. Yo me he sentido atroblodita. Hemos sobrevivido día tras día, eh. O sea... En una distancia así, de casi 800 kilómetros, tienes tiempo para todo. Sobre todo lo que te das cuenta es que puedes más de lo que tú te imaginas. Esa es una frase que yo siempre había escuchado, pero que no pensaba que podía ser verdad. Hasta que no he hecho esto, que me he dado cuenta que sí. Hay una sensación, yo que sí, como de open my mind. Bueno, yo creo que ahí pasas por muchos momentos en la bici de que no sabes si llegas, que no sabes si quieres seguir. Te duelen las manos, te duelen las piernas, te duele el culo, te duelen las pestañas, te duele todo el cuerpo. O sea, la pregunta es que no me duele, ¿no? Entonces yo creo que pasas muchos momentos así, pero bueno, al final sigues y mentalmente intentas avanzar y estamos aquí como ha merecido la pena.